Yo sé que esta noche a la cita no llegará Si tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte ni a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me fijas amor Te besaré a ciegas para no quererte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me fijas amor Te besaré a ciegas para no quererte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me fijas amor Te besaré a ciegas para no quererte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que solo fue un sueño y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño Y alargo, un sueño, un sueño hebando Y al abrir los ojos y no acero No te pido Gracias. Gracias.